Se acercan unas fechas entrañables y la Delegación de Comercio trabaja ya en su tradicional mercado navideño que se celebrará en la Plaza Vicente Espinel durante los primeros días del mes de diciembre. Diferentes puestos con productos típicamente de estas fechas se instalarán para el disfrute de todo aquel que quiera acercarse a visitarlo. La Delegación de Comercio y Consumo del Ayuntamiento de Manilva ha organizado como ya es tradición en el municipio el mercado de navidad que se podrá disfrutar entre el 3 y el 8 de diciembre próximos. Además también será instalado el domingo 14 del mismo mes en Villa Matilde. El lugar elegido es la Plaza Vicente Espinel de Sabinillas que albergará puntos de artesanía, decoración, repostería típica navideña y otras muchas sorpresas. Según ha informado el concejal delegado Diego Díaz el sábado 6 de diciembre todos los asistentes podrán disfrutar de una paella y el domingo habrá actuaciones en vivo. Díaz ha animado a toda la ciudadanía a darse un paseo por este mercadillo tan tradicional y participar en las actividades programadas.